¿Es importante confesarse? Nosotros creemos que sí. Muchos lo postergan y a veces por mucho tiempo. Pero creo que después de escuchar lo que le voy a compartir, sí es importante confesarse. Pasaba por la parroquia cuando trabajaba en el interior del país un sacerdote amigo. Después de muchas horas de recorrer venía de Lima y se paró allí porque era camino hacia la suya. Conversamos y después de desayunar se me ocurrió preguntarle, padre, ¿te has confesado? Me dice, oye, me olvidé. Se confesó conmigo, me confesé con él. Sepa usted que en los lugares de la sierra en esa época era muy difícil que pase un sacerdote para confesarse y había que ir a otra parroquia muy distante. Nos despedimos hasta la próxima reunión, contentos, con esperanza. Al día siguiente llega un telegrama. El padre fulano acaba de morir. Ha tenido un accidente, se ha volcado en el camino, está muerto. Era el amigo que pasó el día anterior por la parroquia y con el cual decidimos confesarnos. La gracia nos tocó ese momento, particularmente a él. La lección era muy clara. Hay que confesarse. Cuanto más pronto, mejor. La gracia de Dios está siempre abierta y siempre esperando que volvamos a él. No hay que hacer esperar al Señor para reconciliarnos con él. La gracia de Dios está siempre abierta